¿Quién pudiera amar sin ataduras? ¿Quién pudiera ser sin pretender? ¿Quién pudiera atrás de la armadura aflojarse la montura y dejarse convencer? ¿Quién pudiera abrazar con los dos brazos caminar y entre sus pasos dejar ver ¿Para dónde va? ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera amar? ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera amar? Noviembre 15 Hugo Blanco nació dos veces En el Cusco, en 1934 Hugo Blanco nació por primera vez Llegó a un país, Perú, partido en dos Él nació en el medio Era blanco, pero se crió en un pueblo Huanoquite, donde hablaban quichua Sus compañeros de juegos y andanzas Y fue a la escuela en el Cusco Donde los indios no podían caminar por las veredas Reservadas a la gente decente Hugo nació por segunda vez Cuando tenía 10 años de edad En la escuela recibió noticias de su pueblo Y se enteró de que Don Bartolomé Paz Había marcado a un peón indio Con hierro candente Este dueño de tierras y gentes Había marcado fuego sus iniciales BP En el culo del peón Llamado Francisco Zamata Porque no había cuidado bien las vacas de su propiedad No era tan anormal el hecho Pero esa marca marcó a Hugo para siempre Y con el paso de los años Se fue haciendo indio Este hombre que no era Y organizó los sindicatos campesinos Y pagó con palos y torturas Y cárcel y acoso Y exilio su desgracia elegida En una de sus 14 huelgas de hambre Cuando ya no aguantaba más El gobierno conmovido Le envió de regalo una tauda Así empezamos este sexto programa De Somos lo que hacemos Para cambiar lo que somos Un programa de Giramundo Televisión Comunitaria Acá en la Casita Colectiva En San José Y en esta ocasión Estas semanas hemos invitado artistas Músicos la semana pasada Y en este caso A Mariela Svaca 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 Es una de las versiones del apellido Como el mío Bueno Mariela es artista Es teatrera Es actriz Y profe de teatro Bienvenida Bueno muchas gracias Y si Soy A mi me da risa cuando te dicen Te hacen la lista de lo que sos En realidad hay unas tantas cosas en la vida Que si En este momento me dedico a todo eso Bien Y la hemos conocido también Recordamos que en algún momento Estuvo acá en el canal Conduciendo un programa Con infancias y adolescencia Adolescencia más que infancia Sí También Les colaboré en esa ocasión Con un grupo de Pibis Pibas Pibes De un secundario Hermoso Y nos conocemos de antes En realidad Porque nos conocemos De una radio comunitaria Sí Que es parte de un conjunto De medios comunitarios Que es la radio comunitaria Cuyum Del barrio La Gloria Así es que sí Así también Sí Por eso Si empiezo a hacer Una vez me tenté Hice la lista de todo Lo que había hecho en la vida Y era bastante larga Era Dí vuelta la hoja Y seguí Bueno Eso implica que no estamos quietos Nunca Quietos Bueno El espíritu siempre anda Como en la búsqueda Bueno Y la primera pregunta Es para conocerte un poco a vos Como persona Siempre la idea es como El programa es poder conocer La persona que hay detrás En este caso De la actriz De los luchadores sociales Que uno Por ser artista Actriz Como hablamos la semana pasada Con Nahuel Uno no es actriz O músico Y es sin de eso De las actividades políticas Pero Me parece importante Que también podamos Conocer Que quienes hacemos Algunos tipos de actividades Más de participación De militancia También somos personas Y tenemos una vida ¿No? Ante todo Digo que cualquiera No es que Ah bueno Este es el sindicalista Como decíamos recién Este es el sindicalista No Bueno Conocer un poco De la vida de Mariela Bueno Eso está buenísimo Porque en realidad Si no nos convertimos En parcialidades Mira Yo Empecé haciendo otra cosa Para nada Si me hubieran dicho Hace 25 años Que me iba a dedicar Al teatro O a la comunicación O que iba a estar parada Frente a un grupo De alumnos O alumnas En un aula Le hubiera dicho No Ni por casualidad No es lo mío Perdón Yo era contadora En ese momento De hecho Mi primer título Es de contadora Y ese fue mi primer En todo caso Mi primer avance profesional En algo En algún momento Me choqué con el teatro Primero que con el teatro Con la murga Y antes que con la murga Con la necesidad De proponer algo A chicos y chicas De la calle Siendo contadora O trabajando en un estudio contable Siempre veía Junto a la AFIP Un grupo de pibes Que dormía debajo De los bancos Que están en la vereda De San Martín y Garibaldi Y yo digo Algo se tiene que poder hacer Eso no Pero todas las mañanas Era religioso Que los veía despertarse Sacarse los cartones Yo dije Algo se puede hacer Y después De muchos intentos frustrados Me encuentro Con un hacedor cultural De Mendoza Que es el Chicho Vargas Que actualmente Es mi pareja Mira la vuelta De la vida Y Él me habla De la murga Yo Murga ¿Qué será esa cosa? Sí, murga Pero sirve Mira, dice Si te interesa En el barrio La Gloria Tenemos una agrupación Acércate tal día Que salen todos Y vas a ver De qué se trata Y vos vas a ver Si te gusta o no te gusta Ah Me pegó una patada En la frente La murga La murga Me dio una patada En la frente Y fue un descubrimiento Porque los vi Tan auténticos Tan siendo ellos Ellas En un barrio Que por supuesto Hasta ese momento Para mí había sido Un barrio jodido Marginal Lo que siempre nos pasa Cuando miramos todo Desde afuera Termina integrándome A la murga Y siendo parte De la murga Y ahí empezó El conflicto Como que la contadora También es murguera Como la que se dedica A cerrar balances También anima Casamientos Fiestas barriales Carnavales Se pinta la cara Sale de colores Pega patada en el aire Entonces Bueno Eso me duró Veinte años Estuve veinte años Para descuadrarme Los contadores Tenemos un término Que es cuadrar Que te cuadre el balance O sea Que lo entrado Y lo salido Te dé Yo Estaba Encuadrada Solo decir Que estaba Cuadriculada O cubicada Y me tomó Veinte años De la vida Cuando yo recuerdo Esos comienzos Lo primero que pienso Es que Sentí que se parecía Algo Dije yo Esto Si no es la felicidad Se parece Y percibí Un estado interno Otro Que dije Se ve Se siente re bueno Esto está re bueno A mí me gusta Y yo quiero de esto Así es que Me tomé el tiempo Hasta que Solté lo seguro Que era La 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 profesión De contadora Trabajé en varias empresas En estudios contables Estuve en mis propios clientes Todo eso Y un día dije Basta Hasta acá Llegamos con todo El teatro Debe poderse Y digo el teatro Porque la murga Es una expresión Cultural Muy barrial Pero Luego vino El teatro Más puro Y dije Quiero estudiar teatro Y así fue Que me inscribí Un año Para estudiar teatro Para el profesorado De teatro Y Me recibí De profesora De teatro Y soy Contadora Soy pobre pero feliz No, bueno Contadora Es muy poco Lo que hago Como contadora Pero tenés El título de contadora Y de profesora Sí, sí, sí Para los que nos gusta Chapear Chapear un poco la cosa Sí, el título está Por supuesto Eso no te lo quita nadie Eso Y lo uso Con quien yo quiero Incluso Mirá Los últimos currículums Que armé Para propuestas De distinto tipo Incluir las dos cosas Por la duda Porque ya digo El que me quiera Que me quiera Como soy Así de retorcida Diversa De cuadrada Y de cuadrada Y de cuadrada Y de cuadrada Y me dice Ah, elegiste algo Totalmente diferente Y yo digo Sí y no Porque los seres humanos No hay un límite interno Para las elecciones Y me parece peor Traicionarse Si yo sentí Que algo me hacía feliz ¿Por qué Lo iba A desestimar? ¿Por qué Lo iba a abandonar? Y Y dar clases Vino de la mano De elegir Ser profesora de teatro Bueno Uno dice Bueno ¿Con qué comeré? ¿Viste? Soy actriz Pero ¿Y qué voy a comer? Y bueno De profe Tampoco Es que comer de profe Al menos no En este momento No sería La ups ¿Qué opción? Pero vos sabés Que yo descubrí También Que me gustaba mucho Prácticamente De dar clases Es pararte delante De un gran público ¿No? Sin ser profesora de teatro O profesora de teatro Ya Ya Sí, sí, sí Siendo profesora de teatro Pero ya de antes Me la vi venir ¿No? Porque daba talleres En los barrios Ah, eso voy Digo Uno puede Un profesor No sé En mi caso Pero solo historia Ya el hecho De pararte En un curso Frente a un grupo De chicos y chicas Ya estás Actuando Y las reglas Del teatro Dice que sí Que es eso El que se para adelante Para ser visto Por un montón de personas Y espera que hagan algo Y bueno Un poco tiene un código teatral Es así Sí, sí, sí Vos dirás No sos actor No sos teatro Pero en algún punto Es respuesta teatral Eso que haces Elegís cómo pararte Cómo decir Qué señalar Por dónde empezar Por dónde terminar En qué momento Hacer silencio Todo es muy teatral Diría que la mayoría De las personas Hacemos teatro 24-7 Pero que no lo tenemos A conciencia Y dar clases Sea en talleres En los barrios Que es hermoso Porque mi pertenencia Es el barrio Eso siempre trato Por más que haya pasado Por la academia Y que ahora dé clases En un curso formal En una escuela secundaria En este momento A mí me gusta mucho Generar el ida y vuelta Me parece que Le aplico el teatro A la clase El alumno No es el alumno O la alumna Es el público Con el que Tenemos un diálogo Continuo Y eso relaja Un montón A mí Y a las personas Que tengo enfrente Y me encanta Y teatro Que empieza siendo Muy resistida A comienzo de año Llegamos al final Y ya somos amigos Somos amigas En realidad Ese es el tránsito Por el aula El de la motivadora No el de la que Va a matarlo Darle por la cabeza Con las notas Que se todo Entonces Sí, descubrí Que era muy lindo Y que todos Tenemos algo Para compartir En esos ámbitos Antes de irnos al corte Porque está Re interesante Te hice un resumen De todo mi vida No, pero también Conocer un poco Vos decías Que estás En pareja Con el Chicho Que también Ha pasado En otro programa Acá Sí, el Chicho También Pero contar un poco Esto de tu vida ¿Tenés hijos? Hijas Con el Chicho Hace 25 años Que estamos juntos Sí Y tenemos Un hijo de 20 Que es el Gaspar Es el único hijo Que tenemos Chicho tiene Dos hijas De su primer matrimonio Ninguna de las dos Vive en el país Una vive en Chile Ana Y Julia vive en Ecuador Y Gaspar Ahora en este momento Este en Buenos Aires Está haciendo una Tecnicatura En tecnología de la imagen Que para traducirlo Al castellano Este va real Es efectos visuales Una tecnicatura Que sobre todo Se centra en efectos visuales Y ese tipo de accesorios A las artes audiovisuales Nos vamos a tener en cuenta Bueno Que venga y demuestre Que haga su magia Claro Sí, así es que sí Tenemos Tenemos proyectos comunes Yo creo que con el Chicho Llevo 25 años De proyectos en común Yo me gustaría Me gustaría resumirlo así Nuestra relación Como un proyecto Un camino juntos Que ha engendrado Alguien más Que nos acompaña Y que también Hace el mismo camino Con nosotros Bueno Vamos a ir un corte Y después la idea Es conocer un poco Qué es lo que haces En el teatro Como profe También en el barrio Haciendo actividades Así que bueno Vamos a ir un corte Y enseguida volvemos Con más Somos lo que hacemos Bien, seguimos entonces En este segundo bloque Somos lo que hacemos Para cambiar lo que somos Acá en Giramundo TV En la casita colectiva Y estamos con Mariela No más La Peti Pero te puedo decir Peti La Peti Listo Claro No te voy a hacer La pregunta que le hago Todo el porqué Sabés la cantidad de veces Que saqué con ese apelido Para las lecciones Del secundario Es la Peti Así que bueno Es la Peti Queríamos que nos cuente Un poco Bueno ya conocí Un poco tu historia Cómo te acercaste Como contadora Al teatro Y por ahí Qué actividades hacés Digo como profe También sé No sé si vos estabas En el grupo De teatro comunitario Sí, claro Con jubilados Mis comienzos Son en el barrio Mis comienzos Son en el barrio La murga Era murga teatro Esa La de los gloriosos Intocables Acá en Mendoza Donde estaba Pablito González Donde estaban Los chicos González Pablito González Que es uno de los chicos Que fallece Ese 18 de diciembre Y bueno Lamentablemente Por esa fecha Que era el día Del murguero Instaurado Claro Estaba en ese barrio Y ahí aprendo Y ahí aprendo los códigos Del teatro Y me afianzo En ese código teatral Que es callejero Que tiene sus formas Que tiene su lenguaje Muy llano Muy popular Con el Chicho Nos dedicamos Aparte de eso A dar talleres En otras barriadas Hemos pasado Ningún barrio privado Son todos barrios populares Por donde hemos pasado Muchos barrios de San Martín Barrios San Martín De acá Barrios del departamento De San Martín Y el barrio San Martín De acá de ciudad Barrio La Gloria Las Villas Esos son nuestros lugares De pertenencia También había un espacio Ahora estoy pensando Recordando Donde nos encontramos Una vez nos conocimos Que era en una casa Que estaba en el carril Sarmiento Porque, claro Porque Chicho tenía ahí Era coordinador De un espacio Para chicos Que tenían problemas De adicciones Y problemas con la ley A raíz de las adicciones Y ahí También Es que nosotros Somos unos fanáticos Viste A donde vamos Le ponemos teatro a la cosa Lo condimentamos con teatro Y con esos chicos Y chicas También hicimos Teatro En un hogar de día Que se llamaba En ese momento De una fundación A donde asistían chicos De barrios complicados También Y bueno Esos fueron los comienzos Del teatro Y de la enseñanza Y también del aprendizaje Yo Para mí siempre Todo estuvo de la mano Si pude enseñar Es porque aprendí Porque algo me dejaron Entonces Siempre era un toma y daca Siempre ha sido Así Y en un momento En la murga Nos vamos de la murga Porque las cosas Tienen su proceso Los grupos Los proyectos Llegan a un punto Y donde uno ya No se encuentra Como se encontraba O piensa que es tiempo De dejar espacio A otros Otras Y seguir en otras búsquedas Que siempre es lícito Y cuando me quedé Y cuando me quedé sin murga Me quedé Sin nada En Pampa y la vía Me quedé Y ¿Ahí ya estabas en la radio O todavía no? Ya Sí, sí, claro Después me quedé también sin radio Pero bueno Es otra historia Es otra historia Pero sí, sí, estaba en la radio Sí, hacíamos un diario Con una compañera Del barrio La Gloria Hacíamos un diario Para el barrio La Gloria Que se llamó El Gloriano Que también llegó a su término Por esos medios Me llegó el feminismo La militancia feminista Y cuando me quedé sin murga Dije, bueno Pero lo mismo se puede continuar Entonces Yo quiero abrazar el teatro Porque ya había descubierto Que era lo que me hacía feliz Sentía que tenía que Primero una mujer grande Que venía de una carrera dura Como ser contadora Entrar a Artes Yo sentí que tuve que pedir permiso Y disculpas Perdón Vengo de Ciencias Económicas Me cruzo un ratito Porque quiero ver acá Y tenía en ese momento Cuarenta y seis años Era la tía de todos los pibes y las pibas Que entraban en ese momento A arte y diseño, a teatro Desubicada, por supuesto Como corresponde Como corresponde Y ya conocí a algunas profes Porque lo conocían al Chicho Entonces me dijeron Bueno, te preocupes Y creo que Me rejuvenecí Como unos diez años En la Facultad de Tatro Pasé a ser del grupete Que se sacaba selfie Se tiraba al piso Corría como loca Disfrazada por los pasillos De la Facultad Hacía intervenciones en espacios públicos Digo, traje el ridículo a full Para descuadrarte Sí, por supuesto Pero además disfrutando Disfrutando No tener que estar dentro de estructuras Siempre uno cae en una estructura Pero digo Eran más laxas Si se quiere Y lo disfruté muchísimo Y en pandemia Yo estaba por recibirme antes de la pandemia Y la última materia Que me quedaba Era práctica de dirección Había que filmar una escena Dirigirla Y mostrarla Y me dice Bueno, filmala Y nos la mostrase filmada Y dije No, filmada El teatro es gente ahí Nosotros acá La gente alrededor Y sintiendo eso Así que me comí Todo el año de pandemia Y año pasado Presenté la escena Una pequeña escena Que armé yo Y me recibí Y el teatro Empezó a llegar Por distintos lugares Participando En obras pequeñas Sigo con el Chicho En este momento Estamos trabajando En obras De teatro En obras de radioteatro Que es como otra rama En la vendimia estuviste He estado en varias vendimias Bueno, la vendimia me llegó Porque mi hijo Porque el Gaspar Hizo una vendimia a los 10 años Era el nene de la vendimia Le decían En ese momento Él tenía 10 años Y me impactó ver su valentía Tan chiquito Pararse delante de tanta gente Posiblemente Semiconsciente De lo que estaba haciendo Y de lo que todo eso significaba Pero me gustó esa energía Es un proceso Que hay que llevarlo Siempre uno dice Ah, la vendimia Esa porquería Sí, bueno Tiene sus cositas Pero es un proceso colectivo Muy, muy importante Y que no existen Tantos lugares En esa magnitud ¿Sí? Sí Así es que sí He hecho muchas vendimias Departamentales Distritales Y nacionales Y por ahí Esto que vos contabas Un poco En el primer bloque Y también ahora Del teatro en los barrios Digo Teniendo en cuenta La situación que estamos viendo ¿Cómo crees que le llega? ¿Qué impacto Vos pudiste ver Que en los pibes Y las pibas De los barrios Tiene participar En actividades Vinculadas al teatro? Con la Murga Sí, es un ejemplo Pero por ahí El teatro El teatro O las escuelas Que también los he dio En cualquier ámbito Trabajo comunitario Pero En cualquier ámbito Y con los códigos Que nosotros elegimos hacerlo El teatro siempre tiene Una base de juego Hay que pensar el teatro Como un juego Primitivo El que tenés Cuando sos nene Cuando sos nena Ese que jugás Hacerte el vaquero Hacer la señora que visita Hacerte No sé ¿Qué se llama? La policía No sé Ese tipo de roles Bueno Bueno, uno es chiquito No sabe lo que hace Pero Viste que Estás como desprovistos De prejuicios Con esa edad ¿No? Entonces Jugás A lo que tenés ganas De jugar Jugás Y todo funciona Digo Alguien te mata Vos matás a alguien Te levantaste Sacudís la tierra Y vamos a la otra Nos subimos a los árboles Nos bajamos Siempre somos otros Otras ¿Qué se yo? Eso Eso es el teatro Ese es uno de los orígenes O es El sentido más profundo Que tiene en cada ser humano No importa en qué lugar En qué comunidad esté Cuando vas al barrio Tenés los magistrónicos Y tenés los que no quieren saber nada Pero nunca les decís Que vas a hacer teatro Empezás jugando Empezás armando el juego Bueno Supongamos que vos sos Mi vecina Y de pronto Me venís a pedir Que te convide Una tacita de azúcar Vení Pedime ¿Me convide? Y ahí En cuanto Dijo que sí Entró Lo tenés adentro Después Cuando empezás a jugar Y recuperás El juego Si lo has perdido Es muy difícil Que te lo quiten La vergüenza Siempre está Porque es muy arriesgado Mostrarte En el caso Incluso no siendo uno Ya por ahí algunos Es que muchos Se aferran a ser uno Para no Queda siempre Esa película protectora Es un escudo ser uno Ponerte la máscara Mirá Qué loco Porque en teatro Se dice ponerse la máscara Representar un otre Es ponerse la máscara Y sin embargo Yo diría Que a veces Traemos la máscara puesta Nos cuesta sacarnos Esa máscara Para ser otres En el caso De los chicos adolescentes Que es el caso De mis alumnos Alumnas Les cuesta a veces Hasta que se les escuche La voz Están como muy Hacia adentro Y no es que no levanten La voz en la casa O en la vida Es que en el aula No En la escuela En la escuela Y eso es muy llamativo Tienen miedo a decir Por miedo a equivocarse O miedo a que no se les entienda Que no se les acepte Tienen problemas Para abrir los brazos En general Están como cerrados Con los brazos Sobre el pecho Con el gesto Como guardados Cuesta que levanten La cabeza Que levanten los brazos Que peguen un grito Cuando logran Atravesar ese umbral Son poderosos Son poderosas Porque no pasó nada Simplemente Hiciste lo que tenías Gana de hacer Y nadie te dijo nada Y ahí pensando La semana pasada Cuando hablábamos Con el abuel Hablábamos Yo le hacía una pregunta Sobre El que también está En contacto Con jóvenes Cómo veía La mirada Que tienen De la situación actual Esto de que Atamos O vinculamos A las juventudes Cómo que Todas van a votar A mi ley Y qué sé yo Y le consultaba Sobre eso Y él me planteaba Que sí Que pasa Que lo ve Pero que La responsabilidad Él no la pondría Sobre los jóvenes Sino sobre nosotros Los adultos Y en esto Que decís vos De la escuela Pienso Como Profes Me incluyo Las veces Que hemos Hecho Todo para que Los chicos Tomen esa actitud De guardarse De no equivocarse O tener miedo A equivocarse Bueno Hay mucho de eso Yo diría Que somos grandes Responsables Los y las adultas Que estamos Circundándolos A los chicos Porque Hay algo que Yo trato Es de convencerlos De que Primero equivocarse Está bueno Yo tenía Un Tenía un Profe en la facultad Que falleció El Claudio Martínez El Claudio decía Equivóquense Porque esta es La oportunidad De aprender Equivóquense No pasa nada Digo Estamos Tan temerosos De equivocarnos Como si Después del error Viniera el gran castigo Que los chicos Ya no saben Hay un gran desconcierto Imagínate la cantidad De voces adultas Que les deben resonar En los alrededores En la casa En la escuela En el trabajo En el trabajo Porque si son chicos Que también Trabajan Por supuesto En la cuadra En la plaza En el lugar de encuentro Hay que Bueno Tienen que empezar A pensar por ellos mismos Pero si le estamos Diciendo todo esto Todo el tiempo No te vayas a equivocar Tenés que Atinarle Le cargamos La responsabilidad Del futuro Como si no fueran Presente Y encima Les indilgamos Que haya Que el candidato Por culpa de ellos Tenga menos porcentaje Me parece Que estamos siendo Muy injustos Los chicos Si los ponemos A pensar Toman el desafío Hay que ponerlos a pensar Y aguantarse La que nos digan Porque sabes que pasa Que cuando nos dicen Lo que realmente Piensan internamente Nos joden Les tapamos la boca Y les decimos Bueno ya está Cállate vos Hasta que aprendas Mejor cállate Yo creo que Tenemos que hacer Una revisión interna A los adultos Bueno Vamos a ir a un corte Porque la última parte Es Somos lo que hacemos Para cambiar lo que somos Y me parece que eso último Lo podemos trabajar En el último bloque Que es Que es lo que nos gustaría Cambiar de lo que hacemos Y en parte Tiene que ver esto Como los vínculos Que generamos Con los adolescentes Con las infancias Que vínculos Estamos creando Para crear Una sociedad mejor Así que vamos Vamos a ir a un corte Y enseguida Volvemos con más Somos lo que hacemos Bien Bien entonces Hemos llegado al tercer Y último bloque De este programa Somos lo que hacemos Para cambiar lo que somos Con Mariela Lapetti Como invitada Y habíamos quedado En esto De que es lo que hacemos Los adultos O lo que hacemos mal O lo que hacemos bien Que era lo que hacemos mal Para que nuestros estudiantes En general Las jóvenes Y los jóvenes Tomen esa actitud De no querer hablar De no querer expresarse Estar como más guardados Yo voy a ampliar la propuesta Y voy a decir Que desde el teatro Siempre Dando clases O haciendo Alguna representación Lo que intentamos Es que el otro Puede encontrarse Y verse Como profe Yo siempre digo No busco sacar actores Y actrices Busco gente Que pueda verse Y animarse A decir A hacer Lo que sueña hacer O decir La responsabilidad De cada uno Como actriz Me gusta cuando el público Puede encontrarse Y verse En lo que yo hago Puede leer Parte de su realidad En lo que yo le propongo En lo que mi grupo Mi elenco En nuestra obra Propone Eso diría yo Que el teatro Es espejo Y como profe De teatro También trató De proponer El espejo Antes de que cerráramos Decíamos que no nos bancamos Que los pibes sean Queremos que sean Pero no nos bancamos Que sean Claro Porque seguramente Si son No van a ser Como yo quiero que sean Bueno Ahí tenemos una contradicción Para resolver Pero Hay que arriesgarse Porque esa persona Está en un momento Que si logramos Que se libere Y diga Piense Y no se asuste Y sea Ganamos un ser humano Es buenísimo Para este tiempo Ganar un ser humano Sensible Comunicado O comunicador Este Es un montón Estamos viviendo Un momento Difíciles Duros Duros Hay mucha gente Que por no decir Que por encerrarse Y por todo lo demás Caen depresiones Son frustrados No encuentran dónde Envejecen más rápido Imagínate Si ganás Una persona Que puede encontrarse Reflejarse Decir Comunicarse Ser Sin necesitar La aprobación Tuya También es eso Muy real Vamos diciendo cosas A ver si nos aprueban Eso es como A ver si le gusta El grupo Más en estas Tecnologías Viste De que estamos Esperando El like O el corazoncito Es terrible Yo creo que Trato De que eso Si yo tengo que ver Por qué hago Lo que hago Es porque quiero Que quien esté Conmigo Frente a mí Juntos Juntos Juntas En la propuesta Que hacemos O que se comparte Puedan en un momento Relajarse Decir Expresar Manifestar Lo que les salga Así me vayan A mandar al carajo Así se les salga Decirme Mire Usted Cállese la boca Vos Cállate la boca Porque yo creo Que las cosas Son totalmente No importa Acá está Viste No y también El No tenerle el miedo A que hablen Y entender Digo que uno Tiene experiencia La puede compartir Para poder dialogar Con otra persona Y no la experiencia Es la voz de la verdad A los monólogos Salvo los teatrales Son muy aburridos Los soliloquios Son muy involantes Yo prefiero el intercambio Y el intercambio Persona a persona En lo posible Digo porque A mí me encanta Recibir a la persona Completa Con su gestualidad Con sus ademanes Con sus silencios Con sus mandíbulas Apretadas Con las sonrisas A mí me encanta Lo presente Lo inmediato Ahí Entonces sí Y eso Sabes por qué Amo las clases Porque están presentes Porque no los tengo Intermediados por nada Y amo el teatro Porque somos cuerpos presentes No estamos siendo Intermediados por nada No hay una pantalla De televisión No hay una pantalla De celular No hay algo Que transmita por un cable Estamos sintiéndonos En ese instante Eso es el teatro Lo más hermoso Que tiene para mí El teatro La semana pasada O la otra Fuimos Bueno A fin de mes Fuimos a ver con la escuela Al Teatro de Independencia La obra de Los Establos de Su Majestad Los Establos de Su Majestad Y pasó una situación Como Nosotros reservamos las entradas Con todo lo que implica En la obra El significado Y lo que cuenta la obra Llegamos Nos ubican La chica del teatro Nos ubica Y cayó una persona Con su teléfono Nosotros compramos Ellas dos entradas Nos tenemos que sentar ahí Bueno Mirá Venimos de la escuela Somos un grupo No pero yo compré Ellas entradas Y me quiero sentar ahí Y una de las chicas Del barrio Lihueco Las venimos del teatro Después se decía Que se había sentido Rediscriminada Y dice No entendieron nada De la obra Porque la obra Hablaba de eso Como La potencia Más allá de la obra Y me dijo Ayer en la escuela Me dice Yo no quería decir nada Para que no Generara un mal momento Pero yo tenía muchas cosas Para decirle Hubiera estado buenísimo Que se lo dijera Hubiera estado buenísimo Que se lo dijera Porque En definitiva Sentarte dos lugares más acá Dos lugares más allá La experiencia Es mucho más Que esas dos butacas Cuando me toca Ser de espectadora Me encanta también Además de lo que Se propone en la escena Ver Ponerme un poco También Poner una antena Aparte Hacia lo que está Ocurriendo alrededor Porque ocurren cosas Las personas Se emocionan O se enojan Digo El enojo También es una emoción Pero digo O se ponen O lloran O se ríen mucho O se enojan Y eso Es lindo verlo Es hermoso verlo Porque en general Incluso por Sesiones Virtuales Mucho de eso Se pierde Hay un teórico Que es Dubati Jorge Dubati Que habla del convidio Yo creo que el teatro Que es Inherente al ser humano Desde tiempos Inmemoriales Primitivos Necesita Del otro O de la otra Terminando De completar El sentido De lo que se está diciendo En el teatro Nada está completo Si no tengo Alguien Junto O enfrente Que me ayude A completar El sentido Y en cualquier Puesta escénica Incluso la del aula La de la conferencia La de la misa La del balotage La del balotage La del debate Hasta todo eso Se completa Los sentidos Se completan Múltiplemente Por todo lo que estamos ahí Y es súper válido Decir Entendí rojo Aunque sea verde No entendí nada Aunque Porque también Por supuesto Y le entendí Hasta todo Hasta los muebles Le entendí A la escena Es súper lógico La gente muchas veces Se resiste al desafío Desafíense a ver teatro Vayan a ver teatro El teatro El teatro los desafía Pero es maravilloso Nadie les toma examen Después Salen pensando Ojalá Salen sintiendo Ojalá Este Hay que animarse El teatro es algo Que nos pertenece Como seres humanos No nos pertenece No les pertenece A los artistas Nos pertenece A los seres humanos El teatro nos pertenece Es ritual Es nuestro Es de Es de los tiempos De nuestros Tatra Tatra Es de los tiempos De la caverna No lo tenemos que dejar Es Nos hace Nos ayuda a resistir Y a pensarnos Y entonces Cuando haces teatro Y lo haces con ese sentido Todo se puede transformar ¿Por qué hago teatro? Porque creo que puedo transformar El mundo en el que vivo Porque creo que mi mundo De alrededor Si yo puedo llegar Con este recurso Lo es todo Digo Yo tengo Fe ciega En el arte En el arte en general Y puntualmente En lo que yo hago Que es el teatro Entonces El teatro transforma el mundo Las otras artes escénicas También Lo audiovisual También Bueno Pero el teatro Desafíense Vayan al teatro Vayan al teatro O vayan a hacer teatro también Vayan a hacer teatro Y otra cosa El teatro No solamente está En el teatro de independencia En los lugares cerrados El teatro está en una plaza El teatro está En una calle El teatro está En un garage El teatro está En la unión vecinal El teatro está En el club El teatro está Donde se junten dos o tres A querer mostrarle algo Que otro quiera ver Ahí Eso El teatro es esa experiencia No la caja con telón Y el escenario Y las butacas Eso también es teatro Sí, claro Nos encanta Pero ahí El teatro está En las funciones Que vemos En el cumpleaños Del sobrino El teatro está En el acto De la escuela En el que podemos participar Eso Y se van a sentir muy bien Cuando no se sientan ridículos O sea El ridículo está Pero no importa Uno lo desconoce Lo desoye Así es que bueno Sí, el teatro es Si hay que cambiar el mundo Yo elijo que sea Por el lado del teatro Que gane el teatro Bueno, y para acompañar El teatro Siempre es bueno Tomar un vino No quiero decir Que somos unos borrachos Los teatreres Pero son muy grandes De la cooperativa Ramón Así que bueno Que es un presente Que nos dan De la cooperativa Para quienes vienen Al canal Hermoso Al programa Aparte este vino Debo decir Que lo he tomado Regalado por otro teatrer El Pablito Díaz Que es de La Valle Y son productores De La Valle ¿No es cierto? Es riquísimo Bueno, muchas gracias Así que bueno Espero que lo disfrutes Y bueno Hemos llegado Te agradecemos Por la participación En el programa Sabemos que Es difícil Igual en estos tiempos Poder salir un poco De la rutina cotidiana Pero bueno Agradecemos que Estés acá Odio las rutinas Así que cuando puedo Me escapo Así que bueno Agradecemos A todo el equipo De Giramundo A Noe Yen Que está en la parte técnica Pero al resto A Sil A Aye Guille Y Gustavo Que están del otro lado De la parte Del resto del canal Seguimos Invitamos A seguir viendo Y acompañando La televisora De Giramundo TV Seguimos Recordando Que si fueron 30.000 Los desaparecidos Y desaparecidas Durante la última Dictadura militar Digan lo que digan Digan lo que digan Desde algunos sectores Que están Participando Y que van a ser Funcionarios Del gobierno Provincial Si sabemos Que fueron 30.000 Y si vamos a seguir Acompañando A los organismos De derechos humanos A exigir Juicio Y castigo Para los culpables Y responsables Dejamos Por hoy Nos vemos La próxima semana Con más Somos lo que hacemos Para cambiar lo que somos Quien pudiera amar Sin ataduras Quien pudiera Hacer sin pretender Quien pudiera Tras de la armadura Aflojarse la montura Y dejarse convencer Hay quien pudiera Abrazar con los dos brazos Caminar y entre sus pasos Dejar ver Pa' dónde va Quien pudiera Quien pudiera amar Quien pudiera